Buenas tardes, agradecer como siempre la presencia de los distintos medios de comunicación, agradecer por supuesto a Bodega Virgen de las Viñas que nos ha abierto las puertas de su casa para hacer la presentación de Monti. Bodega Virgen de las Viñas es un patrocinador del club, podéis ver todos los días el partido, la valla que tenemos colocada en todas las porterías, y también colabora con un estuche de vino en el sorteo de la rica. Voy a dar cuatro pinceladas sobre Monti, sobre su trayectoria, y luego ya podéis preguntar lo que queráis, y luego ya después de la presentación, Aleix hará la previa para el partido. José Manuel Montesinos, más conocido como Monti, natural de Murcia, un 88 de estatura, 26 años. Su posición en el campo, suele jugar en el centro del campo, más bien un poquito hacia atrás, cartel defensivo, algunas veces ha jugado de defensa central. Ha estado jugando en el Jaén, hasta diciembre, cuando causó baja, y últimamente estaba en las sesiones AFI. Ha jugado en varios equipos, ha jugado en el Mar Menor, Churra, Algar, ha jugado en la tercera división de Gibraltar, donde ha jugado previas de Champions League y Europa League. Tiene mucha experiencia, bueno, bastante experiencia en pasos de ascenso, y un poco más. Te deseo mucha suerte, y me dedico. Muchas gracias. Bueno, Monti, contento de que te dé una segunda oportunidad en esta segunda vuelta de la Andina, el fútbol, y en un proyecto donde, bueno, pues, el objetivo es jugar, pues, de ascenso. Pues sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, y bueno, que también quería agradecer en primer lugar a la Andina por haberme dado esta oportunidad, como tú dices, de volver a ilusionarme con esta temporada, que empecé en el Jaén, igual también la empecé muy ilusionado, pero bueno, por diversos motivos tuve que salir de allí. Y me ha llevado esta oportunidad en un momento que yo creo que es ideal para mí, me tengo preparado y muchísimas ganas de intentar conseguir el objetivo entre todos. Es exótico, ¿no?, lo del paso por el Lincoln, ahí jugando en fase previa de Champions League, de Europa League. Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita, nunca te esperas poder jugar algo así, cuando tuve la oportunidad de poder hacerlo, no me lo he echado a ver. Has cambiado un poco de churra más o menos, el Red Lincoln de Quiebrantá, el Jansá Fútbol de Norte, no sé, has visto un poco las instalaciones, y un poco has conocido la ciudad a la mano del míster, no sé qué te ha parecido el momento del turno o del final. Sí, la verdad que llevo, nada, 12 horas, llegué anoche aquí, y bueno, el pueblo, la verdad, me está gustando bastante pequeñito, pero bueno, tiene sus cosas. Y en cuanto al equipo, pues sí, la verdad que es un fútbol totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, la verdad, pero bueno, a base de entrenamiento, y por lo tanto de mis compañeros, creo que me voy a poder adaptar muy bien. Cierre, bueno, el pivote defensivo, que no puede segurarse como centrar, no sé, ¿qué características o cómo se define este caso? Bueno, me consiguieron medio centro, que me gusta tener el balón, le gusta hacerlo fácil, ayudar a mis compañeros en todo lo posible, tanto defensiva como defensivamente, y bueno, mantener mucho la posición y hacerlo lo más fácil posible. Sí, bueno, fue todo muy rápido, mi agente se puso en contacto conmigo, me dijo que había posibilidades de ir a este club, y una vez que me lo dijo, empecé a hablar con amigos míos que han estado aquí anteriormente, y me agarraron la verdad que maravilla este sitio, entonces no lo dudé ni un segundo, como me dijo que pudiéramos hacerlo de verdad. ¿Todo en realidad para que puedas, incluso, jugar a este domingo? Sí, sí, ya le me lo he dicho justo cuando estábamos subiendo que ya estaba todo hecho para las fichas, y súper contento, con muchísimas ganas del domingo un gol de tener un domingo. El especial en donde debutar, está recién llegado y pocos días, pocas formas de poder debutar en casa. Sí, por supuesto, llevo ya un mes y algo sin poder competir, y la verdad que la ilusión esa de los domingos de poder jugar, tengo muchas ganas de volver a hacerlo y con muchísima ganas. ¿Y a los interesantes de actualmente a ti ya conocías a alguien? No, no conocí a nadie, a nadie ni a Terca, no. ¿Qué es pues en contra de Aranda, que te has faltado allí en Caio? Pues yo creo que confianza, porque al final creo que fue lo que me faltó allí, el tener un poco más de confianza por parte del entrenador, un poco más de continuidad, y creo que aquí si hago las cosas bien y ayudo a la entrenadora a conseguir los objetivos que queremos, creo que puedo tener esa confianza.